Paratón en la colonia peruana y nos acompaña Después de tantos años de prisión Hoy me encuentro libre Todo pichi, por culpa de un error Con golpes hay de la vida, libertad Pero hoy cambiaré mi vida Desde hoy, toda mi regla Y a mi madre, que nunca se olvidó De ti, a ti mujer, a pesar de todo Siempre tuviste conmigo Quiero celebrar mi libertad Contigo mi amor, contigo Quiero celebrar mi libertad Contigo mi maido, mi libertad Para Martina González Y recibe la una, los Trujillanos El Trujillano Después de tantos años de prisión Hoy me encuentro libre Todo pichi, todo fue por culpa de un error Quiero celebrar mi libertad Contigo mi amor, contigo mi amor, contigo mi libertad Contigo mi amor, 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 cont Libertad Este es rico Trujillo Salserín con mucho suiz Trujillo Perú, señores Vengale, vengale papi Dale whisky, ve, salserín, carajo Este está huevo, ven pa' acá